Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el día de hoy vamos a intentar trolear a un suscriptor Como veis, he puesto un tuit diciendo que... Bueno, que pongan suicidez de Skype y si tienen Play 4 Pues agregaría a una persona y jugaría con él, ¿no? No sé cómo saldrá, pero bueno Si sale guay, pues supongo que lo estaréis viendo ¿Rafa? ¿Apita, eh? ¿Qué pasa, tío? Madre mía, tío, impresionante No me lo crees ¿Todo guay o qué? Sí Bueno, entonces te vienes a Play 4 y jugamos un poquillo Vale Dime tu idea y te agrego Yo que estoy malo, no puedo hablar muy fuerte, ¿sabes? Va, no te preocupes Que estoy mediafónico Vale, te cuento el truco, ¿vale? Yo tiraré la mina trampa Totalmente, una serie de cosas que tenemos que hacer se duplicará Ya está, es muy raro, o sea Como el truco que salga hace nada del posquemador y el finito El purificador ¿Qué? Sí, sí, ponte mina trampa Aunque la tiraré yo, ¿vale? Y intentarás duplicarla A ver si te salen dos o algo así Vale, tiro la mina trampa Tienes que hacer Te pones delante Saltas Te agachas Cuadrado Como si la vas a coger y la acuchillas Y en teoría ahí la tienes que coger Bendito sea Atención a esto, ¿eh? Va a ser muy épico La tiro yo La tiro yo, la tiro yo A ver si te sale Y me dices, ¿vale? Salto Agacho Tienes que hacer Saltas Te agachas Cuadrado Y acuchillas Agacho Tío ¿Cómo estás Loco? ¿Qué ha pasado? Le pega el cuchillazo Pero, 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 tío Eso no es posible, cabrón Lo has hecho mal Saltas Tagachas Cuchillo y cuadrado Y en teoría tienes que pillarle Y pillar otra Es que me flipo Tío Eh, no sé No sé Que estarás haciendo mal Te lo digo muy en serio ¿Me estás viendo? Vamos allá, ¿eh? Mira Coloco aquí la mina Salto Me agacho A cuchillo La pillo Vale, ya en teoría Tengo que tener dos A ver, una Y dos Toma ya Esa es Acá es Y salí bugueada Y salí bugueada Madre mía Y salí bugueada Impresionante Claro, o sea Supongo que Por lo que te he comentado A ver, hazlo, hazlo A ver si te sale a ti Saltas Te agachas A cuchillas A la mina Y la coges No me sale No es posible, tío Saltas Venga, hombre Me cago Yo no sé Que estás haciendo mal Mira, ya en pillas Como tengas dos Minas trampas Pues está Te juro que Que no sé No, tío Tengo una mina trampa Mira Hacemos una cosa Si te sale Te agrego Te agrego O sea Perdón Te mantengo agregado Si te sale El truco Si te sale Si te sale El Es que te está costando mucho Si te sale el truco Te dejo agregado Si no te sale Te elimino Acuérdate Tienes que acuchillar a la mina Es lo más importante Si no, no te va a salir Es que le pego a la mina Y explota, tío Eso es que lo haces mal Eso es porque no saltas Y te agachas bien Ya es que por Yo que sé Por dejar este agregado Hago lo que quiera La última onda No, tío La suerte tiene que salir Que no ¿Qué? Ah, que me la explota el compañero Vale, vale Esto es un arma, tío Me la explota el compañero Es que no, tío Madre mía Ese es Vicen, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Vicen? Si o no No, no era alfa Va, tío Vamos allá Le puedes dar saludos De mi parte, tío Por favor Si te sale Le mando saludos Madre mía He aguchillado a la mina trampa Y como no me ha salido Me pongo un tiro Mira, es que de verdad Es que no No Es que yo Yo te estoy dando Muchísimas oportunidades Yo es que quiero agregarte Pero si no lo consigues Ya te he dicho que no Mira, tío Es que ni Ni te invito ni nada Solo por ti ¿Qué te hiciste ahí? ¡Oh, qué de verdad! Mira, venga Arian pita, loco Me voy para el alcohol, loco Me acaba de partir Los nudillos Ahora mismo Tío, yo no quiero que te pase nada Joder Y yo como que ¡Lol! ¿Lol? ¿Cómo es que hay dos minas? No sé ¿Lol? ¿Las puedes recoger? ¿Las puedes recoger? ¿Las puedes recoger las dos? No te deja ¿No te deja? La verdad Porque es mía O sea No te ha salido Sigo intentándolo Y encima Y encima Me hace la ilusión Es que estoy por matarte Es que te... ¡Uuuh! Venga, tío ¿Cómo te va a salir? Era la mía, tío Vamos Ahora sí que te sale Vamos ¡Tú muerto! Joder ¿Qué estás aporreando, tío? Es mal ¿Qué te voy a decir, tío? Hay algo muy importante que decirte Todo esto de la mina trampa duplicada Que has estado haciendo todo este rato Es un troleo, tío ¡Uuuh! 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 ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo de puta, tío! ¡Es que yo flipo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que era un troleo, tío! ¡Claro que era un troleo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero te lo has tragado bien, eh! ¡Te lo has tragado bien! ¡Madre mía!